¿Qué pasa con Marcelo Quispe? Estamos en comunicación con Marcelo Quispe. Sé que fue dirigente de Anzafe en Santa Fe y muchas otras actividades ha desarrollado, según me ha contado mi amigo también Marcelo... Bueno, no importa. Marcelo Quispe, ¿estás en comunicación con nosotros? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vos me han dicho que entre otras cosas has sido periodista radial, así que la tenés más clara que nosotros, cómo se maneja esto. Más o menos. Te cuento un poquito. Te cuento que yo soy Marcelo Quispe, nacido en la provincia de Jujuy. Mi familia pertenece a la comunidad Coya Guaraní, un poco para que sepa de dónde estoy hablando. Coya Guaraní. Explicá un poco la diferencia entre Coya Guaraní y Coya... Me agarró el viejazo. Sí, sí. Ahí te... Bueno, viste, como sabés, lo que fue el Tahuantizuyo, digamos, todo el incanato, se dividió en cuatro partes. Sí. La parte sur es la parte que Coya significa sur, en Quechua. Todo al sur de Perú se llamó Coya Suyu, la región del sur. Bueno, y los incas llegaron hasta el norte argentino y llegaron con su influencia a una parte de nuestro territorio, que después sería Argentina. Y después, bueno, ahí tengo familia, mi abuelo Quispe, que era de los Andes, de la zona de Chiquisaca. Y después con las migraciones internas, con la guerra del Chaco, entre potencias imperiales, se estafó la guerra siendo muy niño, y se fue para el lado de Jujuy. Atravesó, bueno, la frontera y se fue a vivir a la zona de selvas de Jujuy, que son las yungas, las yungas, que son selvas de la altura. En esa zona de selva está sentada todo lo que es la línea guaranítica, y particularmente los Abahualaní, los Tupi-Guaraní, bueno. Mi familia, mi otra parte de la familia es de esa zona, es Abahualaní. O sea que, bueno, se mezclaron en la migración, familia mía que viene de los Andes, del mundo colla, del mundo andino, y parte de mi familia que es guaranítica. Así que tenemos esa mezcla colla-guaranítica de dos culturas. Así que son dos ríos que se han mezclado y está presente en la cultura de mi familia. Sí, 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 ahí entendí. Muchas gracias por la explicación, y bueno, la audiencia seguramente también le ha venido bien. Pero bueno, ahora están movilizados nuevamente, porque este es el tercer malón de la paz. Quiere decir que hubo dos malones antes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay una historia de luchas que tiene que ver con algo que está irresuelto, que tiene que ver con, básicamente, hay muchas problemáticas, pero el tema de la tierra comunitaria sigue siendo el tema central de la lucha indígena, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. El tema de la propiedad comunitaria ha sido uno de los grandes desafíos. Perdóname que te corte. Sí. ¿Por qué no le explicamos a la audiencia qué diferencia hay entre propiedad comunitaria y propiedad capitalista? Ah, tene. Bueno, como sabrán ustedes, antes de la llegada de los españoles, esta tierra, digo, no había un dueño de la tierra, no se conocía la legalidad de la propiedad, la propiedad privada, digamos. Eso tiene que ver con la llegada del mundo occidental, de la cultura europea, y con todo lo que tiene que ver con la apropiación de tierras, de personas, bueno, que ha desarrollado el capitalismo en América, en el aviallala, durante cinco siglos. Anterior a eso, y durante todos estos cinco siglos, las comunidades originarias siguen reclamando en la propiedad colectiva de la tierra, de que no le pertenece a una persona, a una familia. Y eso significa que hay una legislación que se busca que la propiedad sea colectiva. O sea, que no haya un dueño de la tierra, ¿no? Que no sea el dueño. Y más profundamente en la cosmovisión indígena, en la cosmovivencia también, en realidad lo que se dice como principio filosófico es que nosotros no somos dueños de la tierra. Sino que nosotros pertenecemos a ella. Esa es la filosofía más profunda del mundo indígena. De ser parte de la tierra. Pero bueno, en términos más legales, en términos legales, lo que se busca es acercarse un poco a eso y tener la propiedad comunitaria de la tierra. Grandes avances en eso ha sido, bueno, el proceso de Evo Morales, muy importante en relación a la tierra. Ustedes saben que en la revolución del 53 en Bolivia, lo que hace el movimiento revolucionario de esa época es entregar parcelas familiares y en algunos casos comunitarias. Bueno, eso se ha avanzado bastante en términos de la propiedad colectiva. Y lo que se reclama ahora, porque en general las grandes comunidades no tienen tierras propias, por ejemplo en el norte, en Salta y Jujuy, las tierras son, por ejemplo, de iglesias evangélicas, como la anglicana, que deja vivir a las comunidades en esas tierras. Bueno, y en otros lugares pertenecen al Estado, que tiene algunas concesiones precarias, se van moviendo, lo van moviendo en lugar a otro según los intereses corporativos de empresas. O sea que no hay una ley que regularice en términos históricos y que profundice un bienestar de las comunidades originarias en ese pedido histórico que tiene que ver con la tierra colectiva. Esa es la gran diferencia. Es una pregunta complicada o difícil. Decime. Un argumento que tienen los capitalistas es que la propiedad individual es más productiva que la propiedad comunitaria. Esa experiencia en Bolivia actualmente, ¿qué dice de esto? No, no, eso no. Las experiencias más colectivistas del mundo indica son muy interesantes porque, bueno, trabajan la tierra, recetan la tierra, tratan en un proceso histórico de no tener tantos ingredientes que contaminan la tierra. Hay un proceso colectivo de tierra en algunas experiencias en América Latina y en Bolivia en particular súper interesante que dan... Porque toda la crisis que ha habido en el mundo capitalista en el mundo andino ha influenciado poco porque ha tenido la posibilidad de cultivar su propio alimento, de intercambiar en los mercados. O sea que cuando hay una apropiación colectiva del trabajo y del territorio, se puede hacer un montón de cuestiones profundas del trabajo, de la tierra, de la organización comunal. Por eso cuando ha habido grandes crisis del capitalismo, en las comunidades originales no se ha sentido tanto porque si tenés la tierra, trabajás colectivamente, producís tus alimentos, difícilmente te pueda afectar una crisis en términos de lo que significa hoy las crisis financieras grandes que atraviesan el mundo globalizado. Por eso me parece que ahí la experiencia que ha habido, que hay actualmente y las que pretenden caminar hacia adelante, tiene que ver con esta experiencia de trabajo colectivo, de tierras colectivas, donde el mundo indígena puede desarrollar además su espiritualidad. Porque cómo desarrolla el mundo indígena su espiritualidad si no le dejan tener la tierra. ¿Cómo desarrollas la espiritualidad? No te permiten trabajar la tierra. Así que estamos, el capitalismo te lo pone en una trampa permanentemente, nos condiciona y después, bueno, nos estigmatizan porque las experiencias como en el sur del mundo mapuche, donde se reclama tierra, entre otros derechos, el mundo capitalista a través de la justicia y de la gran mayoría de comunicación, estigmatizan y los ponen en lugar de terroristas. O sea que hoy la gran disputa de la tierra, que es central, está siendo estigmatizada y como vemos, claramente en todos lados. Lo que pasa en el malón, en el tercer malón que viene viajando desde el norte con comunidades, bueno, de la quebrada, de la yunga y que viene recolgiendo varias partes del territorio, viene reclamando. Por un lado, esta ley que regulariza la tierra colectiva, por otro lado, que la Corte Suprema nombre inconstitucional la reforma de Morales que avasalla derechos comunitarios, que avasalla derechos de la comunidad indígena, que da lugar al avance de grandes corporaciones. Ese conjunto de medidas es hoy lo que se pone en el tapete desde el mundo indígena. Y también que la intervención federal a la provincia plantean, ¿no es cierto? Sí, totalmente, sí, sí. Se pide a la Corte Suprema, se pide al poder ejecutivo que intervenga, digamos, ¿no? Pero más decididamente, porque generalmente lo que se ha visto en las políticas estatales, en los gobiernos, en todas estas décadas de democracia, ha sido muy tibia y no ha tocado el tema de la tierra colectiva, del territorio, no ha tocado el tema del territorio. Han tenido algunos parches, han generado algunas leyes que generan cierta legalidad a las comunidades, que permiten ciertos pedidos, pedir ciertos beneficios, pero ninguno ha tocado el tema del territorio, ninguno. Si sean matices de gobierno más progresistas, más de derecha, a ninguno le interesa tocar el sistema central de la tierra. Claro, Marcelo, porque yo como estudié matemáticas siempre los números me tiran, digamos. En el primer malón y en el segundo malón, no sé en el tercero, pero se hablaba de que se reclamaban 15.000 kilómetros cuadrados para tierras comunitarias, no sé si estoy, si se mantiene esta cantidad. Pero termino la idea diciendo esto, la provincia de Jujuy de Salta, reunidas las dos, tiene una superficie de 240.000 kilómetros cuadrados, es decir, que 15.000 kilómetros cuadrados representa el 7,5% de la superficie de las dos provincias. Estoy más o menos orientado en... Sí, sí, sí. Y además, por ejemplo, en las tierras productivas, en la zona del ramal, que lo tienen los grandes ingenios, lo tienen grupos empresariales desde años. ¿El ramal qué es el ramal? El ramal es la zona de San Pedro de Jujuy yendo para el Edesma, que son por donde pasa el tren, digamos, toda la zona de producción de cañas, de horticultura, bueno, toda la zona... Para el lado de Salta, digamos. Para el lado de Salta, lo atraviesa hacia arriba y llega hasta Orán, digamos. Esa zona es la zona del ramal, zona que ha tenido, bueno, históricamente estaban los ingenios ahí, ingenios que han explotado, casi esclavizado de la mano indígena, por eso, bueno, hay mucha inmigración de los ingenios. Mi papá, mi papá, que bueno, ha fallecido hace unos años, desde muy chico, siendo niño y adolescente, trabajó cortando caña para los ingenios. muy precarizados, sin sindicalización, bueno, generalmente lo que hacen ahí los paisanos, el mundo indígena, es huir, migrar, escapar a las grandes urbanizaciones para ver si tienen alguna esperanza distinta de vida, y bueno, y los que quedan, quedan peleando ahí, peleando con todos los grandes monopolios. Por eso, digamos, los grandes lugares territoriales pertenecen hoy a grandes empresas. Si uno va hacia la zona de Salta y hacia La Puna, los tienen las grandes mineras, o algunos terratenientes tienen grandes porciones de tierra. Desde Salta Capital hasta Chile, casi, esa es la quebrada del Toro, son más o menos 200 kilómetros de ruta, toda esa zona la tienen grandes grupos mineros. Y bueno, y hay comunidades ahí instaladas, que vienen luchando, que tienen una legalidad, una personalidad jurídica, pero que no puede avanzar con el territorio colectivo. Y son comunidades que están hace más de 200 años en la zona. O sea que, bueno, hay una batalla ahí muy asimétrica y donde los gobiernos, el Estado tendría que actuar con leyes que puedan generar espacio de debate, consultar a las comunidades indígenas y que a partir de eso se vaya caminando hacia devolver derechos perdidos históricamente. Por ejemplo, en Bolivia el avance en la Constitución de ser un Estado durinacional me parece que es interesante. Reconocer a la nación en la legalidad sería un paso importante en términos de las identidades indígenas originales en Argentina. Es un debate interesante. Y después lo otro profundo es el tema del territorio. Y la población digamos no originaria pero la población de la provincia de Jujuy ¿tiene conciencia de esta problemática? ¿Qué actitud tiene con respecto a esto que estás diciendo? Sí una vez parece que parece que no pasa nada y eso pasa lo que ha pasado ahora en Jujuy el mundo indígena parecía bastante quieto bastante escondido bastante invisibilizado sin embargo ante el avance autoritario del gobernador Morales ha salido otra vez a las rutas a cortar las rutas junto con el sector de laburantes con el movimiento de maestros maestras que tienen un rol importante en todos lados particularmente Jujuy que hace mucho tiempo que no salía a las calles me parece que ahí hay un despertar muy interesante y el mundo indígena es como te contaba al principio me parece que hay mucha descendencia indígena pero con como lo que ha pasado en la mayoría de lugares la vergüenza la discriminación las migraciones hace que se diluya la identidad cuando una gran parte de la población es descendiente indígena tiene algún ancestro indígena vestizado tal vez como pasa en todo movimiento migratorio pero me parece que el mundo indígena en Salta es enorme lo que pasa es que los que se reconocen como indígenas y viven en comunidades y están en comunidades es mucho menor es un porcentaje menor pero el mundo indígena es enorme cuando la CCC o alguna reinvestigación como la Tupac Amaru tomaron algunas banderas del mundo indígena rápidamente en las barriadas populares de Cujuy se han organizado porque está la identidad hay memoria colectiva de la organización o sea no es difícil que la gente en los barrios se autoorganice si hay espacio para organizarse y eso tiene que ver con el mundo indígena organizado son las estructuras colectivas de organización que ha tenido siempre el mundo indígena lo que pasa es que viene muy avasallado me parece que hay que ahí dar lugar me parece que todos estos espacios radiales espacios de comunicación alternativo tiene que dejar una voz al mundo indígena para que siga desarrollando y también para que se vaya autodescubriendo en las grandes urbes porque acá en Buenos Aires hay mucho mundo indígena en las barriadas algunas se han organizado otras no sí, sí yo por ejemplo ahora yo volví después de 20 años que anduve yo viví en Salta mucho tiempo viví en Rosario ahora volví a Buenos Aires mañana vamos a ir a esperar al Malón se hace a las 8 de la mañana se hace en en Plaza 11 se hace el ritual de la Pachamama el agradecimiento de la Pachamama que es importantísimo en el mundo andino para comenzar la jornada después al mediodía va a haber una actividad en el obelisco y a la tarde se va a marchar hacia tribunales así que bueno estamos convocando de todos lados de la gente que viene marchando yo tengo familia en Jujuy tengo gente amiga que milita que ha estado poniendo el cuerpo en los cortes de ruta artista bueno digo más allá que es convocante del mundo indígena me parece que Jujuy atraviesa a todos los sectores de laburantes a todos si indígena o no indígena si en ese sentido por ahí que hay una apreciación desde el desconocimiento conocimiento parcial pero el el sábado tuvimos una reunión en un barrio en la Ferrere bien bien al fondo y de alguna manera salió el tema porque no sé alguien dijo algo de la Guipala y un compañero que estaba ahí saltó y se ofendió yo no percibí que había sido ofensivo pero cuando yo le repregunté porque había tenido esa intervención porque me había sentido ofendido y yo entendí ahí lo que significaba la Guipala para bueno para este compañero y para para el pueblo originario en este caso jujeño y otra cosa que también este un poco te lo digo en función de pregunta porque bueno uno como militante siempre está viendo ahora salió el tema este del sujeto de la conciencia que se yo y además yo veo que en la historia por ejemplo de lucha de 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 todos los pueblos de todos los pueblos la lucha política de masas es un calvo de de desarrollo de la conciencia y entonces me me planteo que esta lucha por la reforma en contra de la reforma de la constitución es una lucha eminentemente política que que repercusiones se pueden esperar a corto incluso a largo plazo porque no son cosas que se miden en cuestión de día ni semana ni meses por ahí de años si para mi bueno yo coincido con eso hay algunas cosas algunos momentos históricos parece que es un momento histórico muy interesante anterior a este momento había hubo casi 40 días de lucha docente en Salta anterior a este sí acá hemos estado hace 6-7 programas que todos los lunes hablamos de Jujuy claro claro me parece que no podemos hoy todavía visualizar el impacto que va a tener este levantamiento la participación a la cabeza del mundo indígena me parece que eso es muy interesante porque además en algunos lugares donde como Numovaca Tilcara que hay concejales indígenas que han llegado por primera vez a una bancada de concejales se han pronunciado desde ese ámbito de institucionalidad en contra de la reforma más allá que después no se pueda lograr nada son luchas simbólicas también simbólicas de movimientos en el territorio de nuevas juventudes que empiezan a ver la lucha de las personas mayores de la infancia que empieza a percibir a percibir esas luchas me parece que viviste como vos conocés pasan oleadas después bueno hay un momento de reflujo después volvemos a avanzar me parece que es un buen momento y que lo vamos a poder ver en el mediano y largo plazo algo que se ha despertado que tiene que ver con la lucha del mundo indígena que está presente que está vivo que sigue reclamando derechos históricos que se han arrebatado y está permanentemente moviéndose me parece que eso lo tenemos que tener en cuenta y en Buenos Aires que es un lugar gigante hay mucho mundo guaraní mucho mundo aymara mucho mundo quechua todavía es organizado en términos generales pero bueno organizados en el territorio y eso es importante es importante que no es una una Buenos Aires blanca no no la que está presente es una una Buenos Aires capital y provincia de Buenos Aires muy pluricultural sí sí parece que todavía ahí la identidad cuesta cuesta todavía no se juntan los ríos pero parece que ahí a mediano o largo plazo algo va a pasar en esta identidad compleja hermosa diversa que tenemos que va a tener que ver con trasladar al plano político en algún momento esta diversidad para que tener herramientas y también ser los de abajo los indígenas los marrones los negros tener lugar también políticos en la disputa de poder que siempre hay en estas sociedades ¿no? dos anécdotas te cuento Marcelo hace un año o dos fui a dar un curso en un barrio entonces no me acuerdo ahora que tema tenía de historia argentina o de marxismo y enseguida percibí porque no sé que me di cuenta que eran la mayoría mujeres eran paraguayas entonces me puse a hablar de la guerra de la triple infamia como lo llamó un compañero nuestro y la gente se enganchó porque de alguna manera tenían conocimiento de la guerra entonces bueno y la otra es que yo soy de Chivilcoy es provincia de Buenos Aires Pampa Húmeda pero el nombre es un nombre mapuche y allá en Chivilcoy una de las personalidades porque incluso lo volví a comprobar ahora que fui a la biblioteca popular de Chivilcoy a regalar un folleto que había escrito un profesor que estuvo 35 años fue profesor de la escuela normal de Chivilcoy un jujeño Domingo Serpa no sé si te suena Sí, Serpa en la apellida Serpa me suena pero no, no, no no voy a dar memoria porque desconocido el apellido Sí, sí allá en Chivilcoy es una personalidad 35 años de profesor él después volvió a Jujuy y falleció en Jujuy de Abrapampa poeta es un poeta bastante conocido por lo menos en el espacio de las letras y de la poesía es conocido Domingo Serpa no, te quería contar esta nota de color Sí, bueno te cuento que yo soy poeta venimos escribiendo ya hace muchos años uno de las líneas de mi poesía tiene que ver con el mundo indígena la divulgación la visualización del mundo indígena y bueno ahora estoy sacando dos libros nuevos para las infancias que se van a presentar en en la Feria Internacional del Libro en Rosario y vamos a presentarlo en La Plata creo que en agosto así que vamos a estar un poco dando vuelta acá por Buenos Aires con la presentación de los libros después voy a hacer llegar la invitación Sí, sí por ahí en La Plata me dio una vuelta que yo soy un platense un chivilcoyano platense que estoy acá de casualidad ahora pero bueno Marcelo te agradecemos muchísimo todo tu tiempo que nos has dispensado y todos los conocimientos y las banderas que son las nuestras que has levantado Gracias, gracias recordar que mañana a las 8 de la mañana está la ceremonia de la Pachamama algo importante a la gente que tenga un tiempito después bueno yo después te paso a vos unas fichitas y las actividades para que las tengas y bueno estamos acá el mundo indígena está movilizado hay que acompañar y me parece que somos todos parte de esta naturaleza de esta tierra así que tenemos que estar unidos en todo lo que viene que son momentos complicados de la política del país de la Pachamama y de la Pachamama